Reporte Agrícola Quincenal Importante avance del 35% en la cosecha de girasol, arrojando buenos rindes pese a las condiciones climáticas adversas de la primera quincena de enero. Un fuerte temporal ocurrido el 24 de marzo podría causar pérdidas de plantas y granos previo a la cosecha gruesa. De la superficie total de girasol, el 7% se encuentra finalizando la etapa de llenado de grano, el 33% presenta distinto grado de avance de la madurez, mientras que el 60% restante ha sido cosechado. En el área de estudio se proyecta un rinde promedio de 2.000 kilogramos por hectárea, similar al resultado obtenido en la campaña pasada. La condición del cultivo de soja es buena, muy buena. El 5% de la superficie, principalmente lotes de segunda, finaliza la etapa de floración. El 70% se encuentra en distinto grado de avance del llenado de grano, mientras que el restante 25% comienza la madurez. El 70% de la superficie cuenta con distinto grado de avance del llenado de grano, y el 30% restante se encuentra en madurez. La condición del cultivo es muy buena a buena, debido a la alta proporción de siembra tardía en la región. Los datos al 25 de mayo por la Red de Estaciones Meteorológicas de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca contabilizaron 131 milímetros en promedio, un 84% superior a la media de los últimos 5 años. Power by Agro Infinito. Tecnología inteligente para tu campo. Bolsa de Cereales de Bahía Blanca.